Bueno, Gonsi, ¿qué estuviste viendo? Porque recordemos, Gonsa es un gran analizador del cine, le encanta, básicamente. Pueden ver todas las columnas de los martes de Les Columnistas, un proyecto que hacíamos en el Instagram de Chimichanga Producciones. Ahí están todas las columnas de Nike, de Mías y de Gonsa, en este caso, que hacía de cine. ¿Qué estuviste viendo en la semanita? ¿Qué estás viendo? Porque yo justo me perdí, estoy sin nada de ver, ¿viste? Cuando estás en una repiola con contenidos y de repente Tuki. Sí, a mí me pasó que terminé de ver Cobra Kai y no encontré algo que me vuelva a abrazar como Cobra Kai. ¿Cómo te abrazaba Cobra Kai? Muy bien, boludo, un abrazo muy tierno, tipo yo de noche me dormía así todo babeado y de repente la serie venía y me hacía como, shh, tranquilo. Te arropaba. Tal cual, amigo, hasta me cantaba, mirá lo que te digo. Perdón, Gonsi, un segundo, perdón, eh. No, no, por favor, cortame cuando quieras, forro, dale. ¿Podemos ver el abrazo? Tipo el clásico, tipo te das vuelta y cómo te abrazaría Cobra Kai. Lo puedo intentar. Dale, porque necesito. A ver. Sería algo así. Sí. Ah, claro, no, Caricita en la nuca es tremendo. Muy tiernito. Claro, era muy suave, me acompañó, me acompañó muy bien. Pero bueno, en fin, se terminó porque las historias llegan a su final y bueno, nada, ya está. Y hay que seguir adelante. ¿Sabés que me enteré? Tengo una noticia que, no sé, a Nike, pero acá a vos te va a cebar un montón. ¿Tiene que ver? Te viene un multiverso de Spider-Man. Y te dice que está casi confirmado todos los actores de Spider-Man en esta nueva película. ¿Me siguen? Pará, pará, pará. El Spider-Man, el que se queda con ese multiverso es Tom Holland. El último, claro. Bien. Y se estaría charlando, Sony, Disney y Marvel estarían charlando con Tobey Maguire, que es el de la original. Y Andrew Garfield, que es el de el sorprendente araña, el que se hizo hace, no sé, como ocho años, no sé. Ese es malísimo, perdón que lo diga. A mí me cae bien. ¿Te cae bien? A mí me cae bien, boludo, no me lo guardés, no me lo guardés. Así que nada, dicen que va a ser la película más taquillera después de Avengers Endgame. Así que nada. A ver si entendí bien, Gonzalo. Va a venir un multiverso de Spider-Man en donde van a participar los tres Spider-Mans. Los tres siendo Spider-Man, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo hacemos? De una, boludo, de los multiversos. ¿No viste que Marvel le da vuelta? Que hay tipo 5.000 Iron Mans en distintos mundos. ¿No ubicás esas cosas? Sí, 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 ubico. Y por ejemplo, el primer Spider-Man no tiene el aparatito de telaraña. Él tira la telaraña del cuerpo directamente. El último tiene un aparatito. ¿Qué hacemos con eso? Cada uno, en su mundo, en su historia, en su vida, tuvo distintas secuencias que lo llevaron a usar esa cosa. Copiaron todos de Rick y Morty. ¿Cómo, Nike? Se copiaron todos de Rick y Morty. ¿Por qué? Por esto, de los multiversos y posibilidades y que hay 800 millones en mi misma dimensión y tiempo. Pero métetelo todo, ¿sabés dónde? Hombre araña. ¿Dónde, Nike? ¿Dónde se lo mete? Por el oráculo. Bien, bien, Nike. ¿Por qué otro orificio del ser humano se lo podría meter? Y por los orificios nazanales. Bien, ¿por qué otro Nike? Ya dije dos ahí, Rey. No, no, por favor. ¿Por qué querés exponer? ¿Vos querés tener los videos míos en vivo? Yo diciendo anales. ¿Vos querés que diga anal? No, no, no. Te quedaba mucho más todavía para tirar el anal. ¿Me provocás hacer eso? No, Nike, por favor. Bueno, ¿querés cortar? Cortamos. Yo no te quería obligar a nada. No, ya está. Ya me metiste en eso. Bueno, por favor, continuemos con los orificios. ¿En dónde se lo pueden meter todos los productores de Spiderman? Ya dijiste. No, ya está. ¿Nasales? Está ahí. Ah. No, nazanales. ¿Y qué diferencia tiene con nazales eso, Nike? Sí, chicos, yo me hago pis. Yo me hago pis. ¿Vas a hacer pis? Sí, hago pis. Yo estoy tomando birra. Pará, calate esta birra. A ver. ¡Eh! ¡Mirate! El COVID. Olvidate la marca, ¿no? Sí. El tamaño. No voy a olvidar la marca. Es espectacular. Sí, no logro distinguir cuán diferente es de este tamaño, pero porque lo veo en el streaming, que es más chiquito o más grande. Gonzá, más chiquito. Es más chiquito, amigo. Es como un individual. Claro. ¿Eres, boludo? Muy chiquito. Es linda, es linda. En fin, así. Bueno, hagamos esto, Bonsi. Vamos a una paso, Gaby, y seguimos con el streaming de La Chimichanga acá en Las Rocas. Descansamos un toque. Yo también voy al baño. Aprovecho. Me busco otra latita y continuamos. ¿Les parece? Dale. Dale, ya volvimos. Y continuamos en La Chimichanga acá en el streaming de En Las Rocas. Muchas gracias, claro. Acá había comentarios, estaba leyendo, uno decía, no existe ningún salón de 15 como en el que está Nike ahora. ¡Oh, mierda, amigo! Es que sí, sí. Mirá lo que está Nike, es una locura donde están Nike. Es una belleza este lugar. Tiene mejor iluminación que una cancha de fútbol. Eso es un salón de biodanza, contémosle a la audiencia. ¿Qué es? Sí, sí. Bien contado. Hasta ahí, digamos, ¿no? Es un salón de biodanza, no querés andar más en el tema, parece, ¿no? No, sí, está bien contado, dice Nike. Con esa posición que según Gonzalo en el corte le dijo que es de Vito Cordione. Nos pisamos. Te diste cuenta, ¿no? Ya está. Sí, me di cuenta. Nos dimos cuenta. Queso, pan, queso, pan, queso, queso. Ya está. Nos pisamos de lo lindo, digamos. Son las 10 y 31. El clima a esta hora de la noche es este. Es el que podemos ofrecer. Los mejores clásicos. Exacto. Estamos muy en una. Yo tomando una Andes roja. Hoy pasé, vamos a contarlo, fui a donde están aquí hoy de día. Jugamos unos partidos de básquet con muy pocas personas. Respetando la distancia social y demás. Y siempre el mismo circuito. Y cuando salí, antes de venir para acá al streaming, me fui a comer una burga a algún lugar. Tenía ganas de comer una burga, ¿viste? Ah, mirate. Sí, porque tenía hambre y sabía que iba a venir acá. Iba a streamear y no iba a poder comer en el medio. Después me cago de hambre. Después termina esto. Hago así, chiques. Hago tuki, se termina el streaming. Tuki a la camita y tuki. Así. Ah, tuki, tuki. Sí, estoy en modo tuki. Es el clásico ese. Sí, sí, el clásico Gasper. Y voy a la hamburguesería. Y la que me atiende, quiero que acá la gente comente. Gonza, vos estás en el Twitch para que nos tires los mensajes, si es que mandan. A ver, dale, estoy atento. En que la gente comente porque, viste, ya estamos en la etapa en donde está abriendo, ¿no? Toda la pandemia, la cuarentena, ya están los bares, la para comer, ya. Y bueno, y hay gente que está más perseguida, otra que no, ¿viste? Bueno, yo no soy uno de los perseguidos, pero soy como que me gusta ver esas cosas y también me cuido. Y la señora que me atendió barbijo hasta acá, hablando con un loco que tiró una tos, tipo... ¡No! Ya arrancamos así. ¡No! ¡No! Ya arrancamos así el tema. ¿Compraste ahí? Sí. Porque yo, al mismo tiempo, con barbijo, voy, le pido, le agarré el alcohol en gel, le mandé a toda la mesa, salía mal, salía como dos chorritos así, tuqui, no salía el clásico lluviazón, ¿no? ¿Comiste ahí, además? Sí, comí ahí sentado. Que le mandé a todo, y el chabón de la tos pasaba, y me dijo, dos veces, buen provecho, maestro. ¡Uy! Estaba re comidiado ese menú, rey. Pero no mirándome, no mirándome directo. ¡Alta mafia, bro! Se conoció a la morfi. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tendrá que haber hecho? ¿Comer ahí? ¿Irme? Si mi mente está relajada y yo me cuido, me pongo alcohol y demás, está todo bien, ¿qué opinan? Y la gente que está en el Twitch también lo pueden hacer. Nos encantaría, ¿no? Mirá, yo creo que si vos te cuidaste bien, o sea, si vos respetaste todos los protocolos y viste la situación que estaba pasando y supiste cómo inmunizar esa situación, ahora, si esa situación puede ser de las dos partes, mejor. En esta ocasión creo que te moviste bastante bien. Así que, por lo tanto, mi puntuación para vos es un... ¡OCHO! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Vos, Naki? Yo no coincido mucho con Gonza. Muy bien me gustó la corio. Sentí que hubieran muchas imperfecciones a la hora del relato. ¡Uf! Muchas anomalías, muchas inconsistencias en lo que contabas. Tipo, no contar el precio. ¡Bum! Tipo, de qué color era el local. Y un montón de detalles que cualquier persona que lo hubiese vivido hubiese sido real. Estuvo bien actuada. Pero mi puntaje para vos es un cero. ¡Uf! Te olvidaste, amigo. Me mataste. No te gustó ni un poco. Dijiste recién que estuvo bien contada. ¿Eso vale dos puntos? Es mi opinión. Ok. Ok. Bueno, continúe igual porque no terminé. Por favor. Y hacen cero porque cualquier número por cero haga cero. Ok, ok. Matematic parts. Entonces yo estaba así preocupado por el COVID. Si bien nunca... Yo estaba tranquilo. Me pongo alcohol en gel. Me pongo a sentar. La hamburguesa se estaba haciendo. Me tomo una de estas antes. 120 pesos estaba. Le pongo alcohol acá. Le paso el dedito. Yo cuidándome hasta que aparece la señora. Se baja los pantalones. Y empieza a franilear su ano en la mesa donde yo estaba comiendo la hamburguesa. En ese momento yo me preocupo. Yo me preocupo porque digo, uff, acá se fue a la mierda el aislamiento obligatorio, ¿no? Y social. Y ahora yo les quiero preguntar qué opinan. Yo después me comí la hamburguesa. Pero antes hubo esa franileada de ano. Freno de mano, rey. Freno de mano. No es por ahí. No es por ahí. No, no. En la actualidad. Voy a frenar eso nomás. Bueno, obviamente eso no pasó. La hamburguesa estaba muy buena, ¿eh? La hamburguesa espectacular. La hamburguesa. Excelente. Y salía 250 pesos. ¿Barato? ¿Te llenaste? Sí, sí. Me llené mucho. ¿Con papas? No venía con hambre. Eran las 8. Viste que cuando uno come a las 10 por ahí tiene más hambre que a las 8. Pero me llené. ¿Con papas? No, no. Y con papas era 350. ¿Careli? Sí. Una burga. Te están arrancando un toque de la cabeza, creo. Chilichanga Producciones Deja que te lleve eso Que no sabés qué es Chilichanga Producciones Chilichanga Löj